Que bonito es estar con mi piso, que bonito es servirle a él Y saber que es una prueba de pasaje, a Dios gracias yo confío en él Yo clamé en angustia a mi Cristo, y en medio de la prueba lloré Pero a Cristo yo glorificaba, y aumentaba con fuerza mi fe Hoy me gozo para honrar de su nombre, y con cantos yo le alabaré Con cantos un nombre bendito, algún día con él yo me iré Oh hermano también tu queridas, en las vidas de este gran rey No desmayes y sigue hacia adelante, con mi Cristo triunfante has de ser Hoy me gozo para honrar de su nombre, y con cantos yo le alabaré Invocando su nombre bendito, algún día con él yo me iré ¡Ven! 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 CC por Antarctica Films Argentina